Bueno, como todos ustedes saben, España tiene un sistema tributario que, además de ser insuficiente, es profundamente injusto. España carece de un sistema que permita homologarnos a la media europea en ingresos, como ya hemos debatido ampliamente aquí en esta comisión, los ocho puntos que nos separan de la media europea en ingresos. Es una cuestión que venimos reiterando y que creemos que es momento ya de resolver. Por eso hoy presentamos aquí una proposición no de ley relativa a una reforma fiscal que deberemos de abordar lo antes posible, precisamente para empezar a homologarnos a los países de nuestro entorno que están muy por encima de ingresos públicos que está nuestro país. En esta proposición no de ley proponemos diferentes medidas que van en la línea de incrementar los ingresos públicos y que, bueno, esperamos que se pueda poner en marcha y salir adelante hoy aquí en la Comisión de Hacienda y que se pueda aplicar lo antes posible a nivel legislativo una vez que cambie el Gobierno, esperemos que a partir de este viernes. Como les decía, hay un déficit de ingresos en nuestro estado del bienestar. España recauda pocos impuestos y los recauda de forma injusta, conculcando el principio de progresividad que indica el artículo 31.1 de la Constitución, armando de esta manera la recaudación potencial y quebrando también la equidad más elemental. Los ingresos públicos equivalen a 37,7% del PIB, 8,4 puntos por debajo de la media de la eurozona. Destaca, dentro de esta baja recaudación, la baja recaudación del impuesto de sociedades, en la que la diferencia entre el tipo efectivo medio sobre la base imponible y el tipo efectivo se reduce a menos de la mitad. En el año 2016 el tipo efectivo fue del tipo nominal de 19,8% y el tipo efectivo al 7,3%. Esto se produce gracias a los ajustes en el resultado contable que permiten el mal diseño de este impuesto. Además, las comunidades autónomas han comenzado una competencia fiscal a la baja en el impuesto de sucesiones y donaciones, espoleada precisamente por la baja progresividad del mismo, que creemos que hay que resolver. Por último, otro de los problemas que tiene el sistema fiscal es el alto peso que tienen los impuestos indirectos, impuestos que son regresivos por naturaleza y cuyo peso no ha parado de crecer, pasando de representar el 42% de los ingresos tributarios en 2012 al 46% en el año 2016. Por otro lado, es imprescindible reducir los niveles de fraude fiscal, que además de suponer un perjuicio para las arcas públicas, es un claro elemento de injusticia e inequidad en el sistema y una fuente de competencia desleal también por parte de las empresas y los contribuyentes. En ese sentido, la exigencia de una política de lucha contra el fraude es palmaria, por lo que es necesario aumentar la dotación de medios, tanto humanos como materiales, para la agencia tributaria hacer efectivo el principio de tolerancia cero contra el fraude. Esto hace necesario abordar una reforma fiscal integral que asegure más ingresos y una distribución más justa de la carga tributaria, donde se agrave en una proporción adecuada la capacidad económica de los contribuyentes, la riqueza de las rentas elevadas, los provenientes del capital y se luche contra el fraude fiscal de manera efectiva. Los objetivos centrales de la reforma fiscal, como la que planteamos en esta proposición no de ley, deben de pasar, en primer lugar, por la mejora de la suficiencia de ingresos tributarios y, en segundo lugar, por asegurar la justicia del sistema. Si España quiere ensanchar los cimientos de su Estado de bienestar y dotarse de un sector público con capacidad para desarrollar políticas clave de gasto, es imprescindible reducir paulatinamente la brecha de ingresos que nos separa de los Estados con mejores resultados de la Unión Europea. En definitiva, estamos en tal necesidad de garantizar, respetando el principio de progresividad, una recaudación suficiente para incrementar la capacidad redistributiva del gasto público, reduciendo el actual grado de distorsión de nuestro sistema impositivo. El problema actual del sistema tributario estatal no es de excesiva imposición, como nos intentan hacer creer ciudadanos del Partido Popular, sino de creciente regresividad en la recaudación tributaria y de escasez de recursos en relación al gasto social necesario para hacer frente a la extensión de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social en nuestra sociedad, algo que es palmario y que vemos cada día en los informes que publican las autoridades independientes. El Partido Popular y Ciudadanos dirán ahora que esta reforma fiscal, que nos acercaría a Europa, sin embargo, mataría el crecimiento. Pero no, señores. Lo que realmente mata el crecimiento en nuestro país y hace que seamos la economía más desigual del euro es permitir que siga el partido más corrupto de Europa en nuestras instituciones, condenado por beneficiarse de mordidas en contratación pública, lo cual sí que mata no solo el crecimiento, sino también la dignidad de nuestro país. Obviamente no esperamos nada de este Gobierno, no esperamos nada de un Gobierno que consideramos que tiene las manos manchadas de fraude. Un Gobierno con un partido que tiene una caja en B, que paga sobre los sueldos en B, un Ministerio de Hacienda que en este caso mantiene a un secretario de Estado imputado por corrupción y que hoy se les ve con miedo y están nerviosos. Ya vemos que intentan que no podamos exponer el final y la conclusión de nuestra proposición no de ley. Normal que tengan miedo porque de rebote igual también pierden la fiscalía y se empiezan a levantar las alfombras. Desde luego, esta iniciativa está pensada para el Gobierno que salga de aquí al lunes porque, señores, combatir el fraude fiscal y diseñar un sistema fiscal también es una cuestión de higiene democrática. Muchas gracias.